Música Volverte, comprarte mi amor Pudiera mentirte y decir que te amo Es cierto, me gustas tal vez demasiado Pero de eso amarte es un techo tan largo La presencia produce en tu cuerpo Semblores, intentos, furor en las manos Fulgor en los ojos, suspiros callados Pero de eso amarte es un poco lejano Y de ver aunque ya está gracias a ti Con el alma abierta La verdad cicatriz al engaño no Y ya esto no la deja Con el alma abierta dice amarme Y la verdad me entienda Y ahora sí se arriesga A que el tiempo resuelva También mi propia pena Solo te pido Que tengas fe y paciencia Música Y de ver aunque ya está gracias a ti Música Con el alma abierta La verdad cicatriz al engaño no La verdad cicatriz al engaño no Que te ando no la deja Con el alma abierta dice amarme Y la verdad cicatriz al engaño no Y ahora sí se arriesga A que el tiempo resuelva También mi propia pena Solo te pido Que tengas fe y paciencia Y de ver aunque ya está gracias a ti Con el alma abierta dice amarme